Otra muerte más por COVID-19 en Corrientes. Un hombre de 65 años oriundo de saladas. Si bien los contagios apenas alcanzan a 34 activos en toda la provincia, los decesos en enero llegaron a un número que sorprende. Los fallecimientos sumaron más que los días del mes. En total ya son 2.166 desde el inicio de la pandemia. Hay 32 internados en el hospital de campaña, 8 en la unidad de terapia intensiva, 6 de ellos con respiración mecánica asistida. Todos con pronóstico reservado. Familiares y amigos marcharon hasta el predio de fiscalías, pidiendo que se esclarezca la muerte de Brian Horacio Tabárez, quien falleció durante un operativo policial realizado en el barrio Patono. El joven de 24 años tenía marcas en la cara cuando lo llevaron al hospital escuela. El incidente sucedió el último 24 de enero alrededor de las 3 de la madrugada en la calle Antequeras, entre Zárate y Hernandarias. Había sido demorado en un procedimiento y a los golpes lo subieron a un patrullero. Dicen que hay una evidencia fílmica donde se observa que un uniformado le pisó la cabeza. Brian falleció minutos después del violento incidente. Se lo trasladó al hospital escuela, ya sin signos vitales. Extrañamente, desde hace 6 días, se esperan los informes de la autopsia médico-legal para determinar las causales y horario del deceso de la luctuosa faena policial. Participaron efectivos de la comisaría segunda y décimo segunda. El pasado 22 de enero, se cumplieron 2 años del fallecimiento de Jonathan Alejandro Herrera, quien durante una semana agonizó en el hospital escuela. El joven, de 28 años, había protagonizado un accidente de motos en Alvear, hecho que ocurrió en la madrugada del 14 de enero del 2021. Sufrió solo heridas leves, según el médico que lo evaluó en el hospital Susini. Posteriormente, a Herrera lo trasladó un móvil policial al domicilio de un pariente lejano, muy golpeado en el rostro. Después, se supo que tenía fractura de cráneo y lesiones cerebrales. Hubo sospechas que a integrantes de la comisaría primera de esa localidad, le dieron una tremenda golpiza que a la postre le provocarían la muerte. En su oportunidad, se demoraron a 3 policías, los que después fueron liberados. La causa se carátuló como una denuncia por supuestos a premios ilegales. La tiene en sus manos la jueza de Santo Tomé, Sara Marina Durán, y el fiscal Facundo Cabral, quienes demasiado no hicieron para esclarecer el hecho. El 13 de enero, también se cumplieron 2 años del deceso de Ezequiel Manchita García, de 20 años. 8 penitenciarios lo molieron a golpes, le deformaron todo el rostro luego de esposarlo de pies y manos. Ese día, su madre grabó un video pidiendo justicia. El dato revelador, el 95% de las causas que involucran a policías, por una u otra razón, jamás son esclarecidos, y los expedientes terminan durmiendo, en este caso, el sueño de los injustos. Yo soy la mamá de Ezequiel García, hoy se cumple 2 años de su asesinato. Sigo pidiendo justicia por mi hijo Ezequiel, porque los culpables están libres. Fue asesinado brutalmente en la unidad 6, siendo inocente. Es de resguardo físico que le había puesto el abogado para él, para cuidarlo, para que nada le pase. Lo del servicio penitenciario, 8 personas lo esposaron de pies y manos y lo mataron a golpes. Para mí es muy difícil seguir esto. Quiero que la gente me ayude, quiero que se haga justicia. Malestar entre los empleados de la Municipalidad de Riachuelo. El viernes, un recolector de residuos cayó del camión y se quebró la pierna en la zona del pie. El operario, de 33 años, hace alrededor de 4 años que cumple tareas en la comuna pero sin contrato y menos aún ART. Como se dice, está absolutamente en negro. El dato, el intendente Martín Jeter salió corriendo hacia el nosocomio estatal en Corrientes. Pero no especialmente para conocer el estado de salud del empleado del municipio, sino con la idea de frenar que no se divulgue la precariedad contractual en la que se encontraba el accidentado. Jeter le exigió que digan que no hace más de una semana que recién ingresó a la municipalidad haciendo changas. Todo sucedió luego que los médicos le preguntaron en qué condición laboral se hallaba para armar su historia clínica en el centro de salud. Posteriormente, este medio averigüó que prácticamente todo el personal del área de limpieza urbana de Riachuelo no está registrado ni dado de alta como trabajador. Hay problemas para el radicalismo nacional en todas las encuestas que se realizan. Ningún candidato a presidente de la histórica agrupación de Alem e Yrigoyen mide con chance de sentarse en el sillón de Rivadavia en diciembre de este año. Inclusive, están muy lejos de los postulantes más flojos del guisnerismo. Gerardo Morales, con respaldo económico de empresas mineras de su provincia, no clasifica ni para el nacional B de fútbol. Y Facundo Manes, solo tiene votos en su tierra. El otro dato desalentador para el país federal, que tanto la oposición como el oficialismo solamente presentan aspirantes de Buenos Aires, ya sea de la provincia como la ciudad autónoma. El pro tiene a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y virtualmente Mauricio Macri. El frente de todos, Sergio Massa, Alberto Fernández, que sueña con su reelección, y Cristina Kirchner, si es que se revierte su postura de no ser candidata. Y finalmente, el despeinado Javier Milei. Todos porteños o bonaerenses que, en realidad, es exactamente lo mismo. Aunque la UCR local le parezca descabellado, el gobernador correntino Gustavo Valdés tendría la posibilidad de correr prácticamente sin obstáculos en la puja por la presidencia de la nación. Mientras las quejas de los usuarios no cesan en las redes sociales y en los mensajeros de los distintos programas de radio por la tremenda suba en la boleta de luz, en 15 días la DPEC avanzará con un nuevo aumento tarifario, sin demasiada difusión y solo anunciada a través de su página web, el 15 de febrero próximo, en Concepción del Yaguaretécora, se desarrollará la audiencia pública para incrementar el costo de la energía para el periodo 2023-2024. La estrategia de llevar lejos de la capital la discusión por los nuevos incrementos viene de hace años, aunque se cree que esta vez con la calentura del verano y del valor de la factura que no para pocos resulta impagable, seguramente habrá delegaciones rumbo a la localidad que besa los estereos del Iberá. La reciente suba supera el 80% y en varios casos llega a un 200%. Los valores pertenecen al consumo del último bimestre del 2022 y todavía faltan recibirlas de enero y febrero de 2023, las que pueden ser verdaderamente escandalosas. Oficialmente se dice que el aumento se debe a la quita de subsidio por parte del gobierno nacional, pero en realidad la provincia aplicó 5 subas durante 2022, antes de la segmentación realizada en noviembre del año pasado. Tanto que cuando se compara con los distritos vecinos, Chaco, por ejemplo, el kilowatt 53% más barato, mientras que en Misiones el 40% y Formosa increíblemente el 83%. Ninguna de ellas tiene regalías por la represa de Yacyretá como en Corrientes. Y lo que es más angustiante, en Buenos Aires se paga el 100% menos de lo que acá se abona. Datos que ya informó Noticias Tarahui la semana pasada. Como premio Consuelo, en Salta, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Neuquén, la luz es más cara, aunque son lugares donde los trabajadores tienen un notable y mayor poder adquisitivo que en Corrientes. Este martes la temperatura rondará entre los 23 y 42 grados. El cielo estará totalmente despejado. Jornada agobiante en la ciudad de Corrientes.